Los saludo desde el corazón de la zona G, en el restaurante La Cabrera Bogotá. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí, pues les cuento que este restaurante lo eligió Luis Miguel en su visita a Bogotá. ¿Qué comió? ¿Cuáles fueron sus exigencias? ¿Cómo vivió esta experiencia? ¿Y qué regalo dejó? Eso y más les contaré en este Agéndate con Bravísimo. La Cabrera Bogotá Básica o sencilla como para ser un artista de la talla de Luis Miguel. Y no, no tuvimos problemas. Todo transcurrió en calma y bien. Bueno, ¿y cómo fue el trato con el personal? Por ahí se filtraron fotos en redes sociales de un lugar especial en donde estuvo. Pero queremos saber más cómo trató a las personas que trabajan aquí. No, el trato fue excelente. De verdad que contrario a lo que decía la gente, incluso a lo que pensábamos, porque era lo que nos habían dicho, él se portó muy bien, fue muy amable, fue muy cortés. En realidad todo fue en calma y tranquilo. Yo sí quiero saber qué comió Luis Miguel en esta visita. Vamos a ver. Ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te... Luis, cuéntame qué tenemos acá. Bueno, básicamente este fue el menú que pidió Luis Miguel esa noche. Sebastián nos va a explicar de qué se trata. De entrada tuvimos un jamón de bellota con chorizo. De cortes principales, vacío, entraña y ojo de bife. Acompañamos con una ensalada de rúgula y parmesano. Tremendo apetito el de Luis Miguel. ¿Todo esto se comió él? Comió lo que está aquí y después pidió un poco más de entraña y se comió varias ensaladas de rúgula y cazo parmesano. ¿Cómo así? ¿Cuántas ensaladas más o menos? Cinco, seis. Háblame un poquito sobre la oferta gastronómica. Bueno, la cabrera es una casa de carnes. Tenemos otros platos, pero lo más importante que tenemos, lo mejor, los cortes que son ojo de bife, entraña, vacío, asado de tira y bife de chorizo. Siempre tratando de conservar las costumbres y la forma como preparan el asado en Argentina. Esto huele delicioso y les tengo una buena noticia, chicos. Hoy parece que sí hay para todos y después del plato fuerte viene el post. Y es que aquí hay un hall de la fama. Luis Fernando, cuéntame de qué se trata. Bueno, la costumbre de la marca es que todas las celebridades o los artistas que vienen les pedimos que nos firmen un plato. La sesión no fue Luis Miguel, obviamente. Le pedimos el favor que nos firmara un plato. Aquí está, por ejemplo, el plato de Maná, que son paisanos de él. Está Carlos Vive, está Grupo Nietzsche. Muchos famosos vienen y acceden a firmar el plato y a tomarse la foto. Bueno, eso es algo muy llamativo. Las personas vienen, ven el plato. Han preguntado, déjenme ver el plato de Luis Miguel. Sí, de hecho, me tocó guardarlo en la oficina porque todos quieren el plato de Luis Miguel. Incluso ha venido gente de México que reservan y quieren la mesa donde se sentó Luis Miguel. Quieren el vino que tomó Luis Miguel y quieren el menú que comió Luis Miguel ese día. Luis Fernando, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy aquí. Y quiero que le hagas, que extiendas esta gran invitación a toda la familia Bravici. Bueno, quiero invitar a toda la familia Bravísimo a que nos visiten en la mejor casa de carnes de Colombia, que es la Cabrera Bogotá Original, Barilla Argentina. Luis Fernando, recuerda que tú y todos nosotros formamos parte de la familia Bravísimo. Dicen que alguien ya vino y se fue. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!